Un juez de control dictó fallo condenatorio de tres años y cuatro meses por el delito de lesiones calificadas relativo a la carpeta administrativa 117-2018 en contra del imputado identificado como Alejandro Chacón Mantilla por el intento de robo a un camión de valores y disparar repetidas ocasiones en contra de RMR y JMAH. El 24 de junio del 2015 en Plaza Las Américas, Solidaridad. Cabe mencionar que esta es la segunda condena para Alejandro Chacón tras la carpeta administrativa 68-2017 por el delito de robo y privación de la libertad por el cual obtuvo cinco años de prisión. Las Américas, Solidaridad.